La décimo cuarta edición del circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valencia se despedía de las calles de la ciudad con su décima prueba, la séptima carrera Universitat de Valencia. Y lo hacía lo grande, con un sol espléndido, que después de unas semanas de ausencia, acompañó a los más de 3.500 corredores que se dieron cita para la ocasión. Tengo muchísima ilusión, además ha salido un día estupendo y nada, a darlo todo. Se agradece mucho que el ayuntamiento organice este tipo de carreras y la verdad es que es muy bonito que una vez al mes puedes ver gente como tú, gente que somos amateurs, pero que no tienes que desplazarte, puedes ir en transporte público. Llevo cinco años haciendo este circuito y la verdad es que suelo completar normalmente las ocho carreras mínimas que se nos pide y la verdad es que cada año he ido viendo en los últimos tres años, como el número de gente va en aumento. Los atletas recorrieron un trazado de 5.335 metros con salida en Primado Red y con llegada en el campus de deportes de la Universitat de València. Nosotros casi desde el principio hemos hecho esta carrera, nació con el 25 aniversario de la facultad, pero luego ya pasó el servicio de deportes y estamos encantados de colaborar con el ayuntamiento y en el circuito. Creemos que es importante y por nuestra parte potenciar este tipo de actividades. Con esta carrera se ponía el punto final a la edición 2018 del circuito que ha coronado como ganadores a Zakaria Elmatagui y María José Cano. Una carrera que suponía además la número 150 desde el inicio de un circuito que representa la clara apuesta de Valencia por el atletismo popular y que retornará a las calles de la ciudad con una nueva edición a principios del próximo año.